¡Amenica! ¡Mátame tu camones! ¡Prende que! ¡Papi no te preocupes! ¿Qué trajo tu coño? ¡Suelta, suelta que la prepara yo no me dijo que no! ¡Bien! ¡Papi! ¡Pero no es para él que es para mí! ¡Yo era con buena cama! ¡Cama no voy a espaldar! ¡Si no tengo quien me diga! ¡Encha pa' que te caen! ¡Si no tengo quien me diga! ¡Encha pa' que te caen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!